Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Hoy, canelones de berenjena con un relleno de carne que los hace espectaculares. Ahí queda eso. Bueno, veréis que tengo aquí la carne entera. ¿Se me ha olvidado comprar la carne picada? Pues la voy a picar yo en casa, porque paso estamos. En casa tenemos que tener recursos para cocinar cuando se nos presente algún problema. ¿Estamos de acuerdo? Venga, apúntame todos los ingredientes bien, que empiezo a cocinar. Terminamos de limpiar la carne, de quitarle la grasita. Ahora, estoy haciendo así. Es que hay que procurar no poner nunca la mano después del frío del cuchillo. ¿Sabéis por qué? Porque si se escapa, nos vamos a cortar la mano. Y de esta manera, pues no nos cortamos. Bueno, hay que limpiar bien de grasa todo lo que se pueda. Si se nos va algún trocito de carne, no nos debe preocupar. Es mejor que no comamos la grasa, a que tiremos un poquito de carne. Por ejemplo, toda esta grasa que tenemos aquí. Estoy de acuerdo que la grasa le da mucho sabor luego a la chicha. Pero también es cierto que se nos pega al riñón y que luego quitar toda esta grasa, pues nos cuesta Dios y ayuda. Vamos a ponerle una puntita de pimiento picante o, como dicen en América, chiles picantes. No sé, yo creo que con esto me llegará, ¿no? ¿Eh? Para la cantidad de carne que he puesto, creo que con esto, vamos. Como no sé cuál de los dos pica más, digo, pues le pongo los dos y me quito el compromiso. Un aceitito de oliva virgen con los pimientitos estos picantes. Mamma mía. Bueno, ponemos la carne y ahora tenemos que trabajarla. Esta carne tenemos que desligarla en bolitas pequeñas para que luego tengamos una masa compacta y en la que no aparezcan trozos grandes de carne. Bueno, pues esta carnecita ya la tengo hecha. ¿Veis que bien separadita está? Evidentemente, si hubiera sido una carne picada de máquina, de carnicería, estaría más suertecita y además porque los trozos serían más pequeños. Esta, bueno, al fin y al cabo, hacer las cosas en casa es lo que tiene. Vamos a ponerle un poquito de pimentón. Pimentón agridulce o dulce. A mí me gusta mucho el agridulce, pero hay gente que no lo conoce, pues pimentón dulce. Una puntita, porque este pimentón, el pimentón de la vera, nos da un sabor extraordinario. Vamos, que es muy potente, muy potente. Tiene un sabor espectacular. Siguiente paso. Vamos a rallar el huevo finito para que se nos incorpore en la masa. Y de esta manera, pues parece que no, pero suaviza bastante. Todo esto, ahora lo tenemos que ligar. ¿Y cómo lo vamos a ligar? Pues lo vamos a ligar, evidentemente, con la harina y la leche. Porque es que vais a ver prácticamente cómo lo hago en directo, ¿eh? O sea, esto, aquí no hay ni trampa ni cartón. Vamos a ponerle el tomate ya también directamente. Creemosito. Estos son como cuatro cucharadas soperas de salsa de tomate frito. Bueno, lo trabajamos. Os daréis cuenta que la carne suelta bastante agüita. No podemos estar cocinándola hasta que termine de soltar agua. Y para eso vamos a utilizar, para compensarlo, vamos a utilizar la harina. Ese es uno de los trucos que tienen. Bueno, a esto hay gente que le llama farsa. Otros le llaman falsa. ¿Por qué? Porque cuanta más harina y leche le pongamos, más abaratamos el relleno. Lo que ocurre es que, bueno, a mí personalmente me gusta que el relleno sea de carne en condiciones, no de harina y leche. Pero bueno, vamos a ponerle para no quedarnos sin relleno. Yo creo que con esto es suficiente. Ahora vamos a comprobar. Vamos a cocinarlo un poquito. Y a ver. Si os habéis fijado, no le he puesto nada de sal. El relleno no hay que pasarse con la sal, puesto que le hemos puesto jamón y el jamón sazona. Bueno, pues esto vamos a necesitar un poquito más de harina. Esto con la harina se nos tiene que quedar ya densito. Para que cuando echemos la leche se haga una especie, es como si fuera un abeçamel, pero al revés. En lugar de tener mucha harina y leche, pues tiene mucha carne. Esta carne nos ha soltado bastante agua, por eso hay que ponerle un poquito más de harina. Esta es la textura a la que tenéis que llegar. Que esto sea, que veamos que no tiene líquido y que está sólido. Tenemos que cocinar un poquito la harina para que luego no nos sepa crudo. Y ahora ya que lo tenemos, le ponemos la leche. Y ahora ya simplemente cocinamos, cocinamos, hasta que llegue a su punto. Se la ponemos toda. Que la haré hecho otra cosa, no estará, pero rica, seguro. Y si nos hemos pasado, no te preocupes, tú lo cocinas, lo cocinas y desaparece. Aquí estamos terminando de hacer nuestro relleno. En el wok de Tescoma, que me tiene enamorado, enamorado. Pon un wok en tu cocina. Esto lo utilizan los chinos para hacer verduras y cosas. Pues para esto viene de maravilla. No se pega nada. En fin. Y ahora vais a ver, yo voy a apagar el fuego porque esto está allá. Bueno, y fijaros, fijaros la limpieza que tienen estos. Lo voy a poner así para que veáis. En fin, que esto a pesar de ser un relleno de cosas que normalmente se pegan, harina y demás. Fijaros cómo se queda. Casi, casi se queda limpio y no hay ni que fregarlo. ¡Qué maravilla! Bueno, pues ahora tenemos que dejar que se enfríe y luego haremos canelones. Bueno, vamos a cortar nuestra berenjena. Tenemos que tener cuidado porque como son tan grandes, pues se nos salen. Y tenemos que tener cuidado con los dedos. Muchísimo cuidado. Bueno, le ponemos sal. No le voy a poner más que un poquito de aceite que le voy a echar por encima, sin más. Y así sal. Bueno, pues por darle un poquito de saborcito. Y esto hay que hacerlo rápido, que ya veis lo rápido que se nos oxida la verdura cuando está recién limpia. Lo recién cortado en este momento. Bueno, pues esto ya para adentro. Venga, berenjena, vete haciéndote 180 grados hasta que se haga. Bueno, vamos a sacarlas de arriba, que estas ya, estas ya las tenemos. Están tiernitas, se manejan muy bien. Bien, esas las voy a dejar un par de minutitos más porque como estaban tapadas por esta bandeja, pues les cuesta un poquito más hacerse. En un par de minutos lo tengo todo. Vamos a poner carne para hacer nuestro canelón. Ahora lo enrollamos. Bueno, como podéis ver, he puesto un poquito de tomate en el fondo para que nos dé sabor. 30 gramitos de mantequilla. Una cucharada colme de harina. Y medio litro de leche. Con eso vamos a hacer una bechamel. Bueno, un poquito de sal también, que la harina si no... La harina es sosa. Y la leche también. Entonces le tenemos que poner, pues eso, un poquito de sazón. Trabajamos la harina para que se nos cocine. Ya sabéis que la harina, si no la cocinamos, nos deja sabor a crudo y es bastante desagradable. Bueno, estoy utilizando mis varillas rodeadas de silicona porque esta sartén la quiero cuidar como reempaña. Bueno, ponemos nuestro medio litro de leche. Y ahora ya es simplemente trabajar, trabajar y trabajar. Apago el fuego. Que ya lo tengo. Ya está lo suficientemente densa. Bueno, pues como esto ahora va a estar en el horno cocinándose un poquito, si la ponemos espesa, pues vamos a tener un problema. Entonces hay que dejar la bechamel un poquito líquida y ahora se terminará de cocinar en el horno. Queso en condiciones. A ver, que al final estos son 100 gramos de queso, escasos, ¿eh? O sea, no pienses que le vamos a poner más. Pero es que el queso le da también un sabor tan rico a esto. Una maravilla. Esto no solamente tiene que gratinar, como os he dicho, tiene que cocinarse un poquito. Entonces lo vamos a poner a 180 grados. El calor arriba y abajo. Vamos a poner un poquito aquí en la esquina, que no le ha caído bien. El calor arriba y abajo. Y, bueno, el tiempo lo dirá el queso. Cuando se gratine el queso, fuera. Venga. Aquí lo tengo observando. Bueno, venga, va. Venga. Vamos a verlo todo el mundo. Madre mía, madre mía. Qué cosa más rica. Nos vamos a poner como el Kiko. Algún día os mostraré al Kiko. Para que sepáis cómo está el Kiko, pues así nos vamos a poner. Bueno, amigos, amigas. Esto no lo voy a sacar de aquí, puesto que la mejor foto, la más bonita, la tiene así, esta fuente con su gratinadito. Espero que las hagáis y que me digáis en las redes sociales que os ha parecido. Yo creo que está, en fin, es una maravilla. Por el aroma que me está viniendo, una maravilla. A partir de ahí lo dejo en vuestras manos. ¿Vale? Hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!